El jueves pasado no estábamos, no olvidamos de avisarte que no íbamos a estar, vos habrás venido una o dos veces y nosotros estábamos en la reunión de sacerdotes en San Jerónimo Norte, entonces perdoná que no avisamos para que el cable no viniera. Bueno, estamos en plena cuarema, ya hicimos comentarios sobre la cuarema, 40 días de preparación, 3 días fundamentales, oración, penitencia y obra de caridad. Oración, un poquito más, rezamos, penitencia y obra de caridad para con el prójimo. Y tenemos los viacrucis, ya hicimos primero en el templo, mañana corresponde en el parquecito, si llega a llover no lo sorprendemos, lo hacemos en el templo. Entonces mañana a las 21 horas hacemos el viacrucis en el parque que está el viacrucis, que está muy lindo, muy limpito, muy cuidado. El otro viernes lo hacemos en la Virgen de Nuestra Señora del Rosario, en la calle Derecho. El otro lo vamos lejos, a la Armada de Teresa de Calcuta, la plaza que está lejos de acá. El otro, San José Obrero. Y el último te espero, tenemos el bicicruccio. El bicicruccio. ¿Vas a venir bicicleta? No tengo bicicleta ahora, pero puedo pedir una prestada. ¿Qué pasó para la bicicleta? No, bien, bien, muy bien. Viste que es un viacrucis largo, lindo, y se lo comenzó el padre Rossi, y se siguió manteniendo. Esperemos que lo podamos mudar y no lo pudimos hacer, porque yo vi a cántaro y tuvimos que sorprenderlo. Entonces son todos los viacrucis que tenemos. Desde el lunes, la misa de la tarde y a las seis de la tarde. A la mañana, como siempre, siete y cuarenta en el Colegio de las Hermanas, y a la tarde cambiamos el horario a las seis de la tarde aquí en el Templo Parroquial. ¿Qué más tenemos? Están anotando para la catequesis, tienen que venir a buscar la ficha, hasta el 17 de abril se pueda anotar para comenzar la catequesis, catequesis parroquial. ¿Qué más tenemos? Bueno, ayer, como título de inundación, hubo que darle alojamiento a gente en San José Obrero, en la casa de tía Margarita. Todos los años que pasa algo tenemos que dar hospedaje a la gente, pero lo importante es que cuiden los lugares donde van a tener el hospedaje. ¿Qué más tenemos? Bueno, las actividades parroquiales son como de costumbre, todos los jueves tenemos la adoración antes de la misa. De seis a dieciocho, vamos a hablar con precisión, dieciocho a diecinueve. Y después tenemos, a la noche, desde las nueve y media de la noche, veintiuno a treinta, hasta las veinte y treinta, la adoración en el Santísimo. No se suspende, entonces esta noche tenemos, primero antes de la misa, que la misa es a las siete de la tarde todavía, y después de la noche. ¿Qué más tenemos? Bueno, va a haber un día de adoración para todas las actividades parroquiales, que ya las vamos a decir después para que no se confundan los horarios. El Papa pidió mucha oración por todos los problemas que existen. Y vamos a rezar para que la República Argentina pueda vivir un poco en tranquilidad y en paz, no con tantas peleas, con tantas cosas negativas que tenemos. El colegio de la hermana, la hermana Norma, que estaba acá con nosotros, que la traslada era a Buenos Aires, y a una hermana natividad que es paraguaya, que está en Asunción del Paraguay, la trae para San Carlos Centro. Son los cambios que hay en el colegio de las hermanas. Todos los demás cambios los van a decir las hermanas después. Lisi, gracias y hasta la próxima semana. ¡Gracias!